Filtra en audio de la diputada morenista Patricia Armendariz insultando a indígenas. Un medio de comunicación del estado de Chiapas filtró un audio presuntamente de la legisladora en donde arremete contra un líder lacandón por no presentar programas de desarrollo para su comunidad, siendo esa la tercera reunión que ella mantenía con el grupo. El líder indígena, supuestamente Chang Kim Colocho, no pudo hacer más que intentar explicar su postura a la voz femenina, atribuida a la también empresaria por el medio sureño. Este es el audio. La legisladora ha justificado su comportamiento a través de su cuenta de Twitter, alegando que su actitud fue resultado de la desesperación ante la actitud de una comunidad que, según ella, exige apoyos como dádivas. En el caso de los lacandones, ya era la tercera reunión que teníamos en las guacamayas Chiapas. Llegaban y me decían, yo no quiero un centro ecoturístico, yo quiero que me des dinero para poner mi propio hotel. Y eso fue el resultado de la tercera sesión donde yo sinceramente me salí de mis casillas, principalmente porque dirijo una asociación civil que protege a la selva y a los lacandones. Y ahí me reclamaban que tenía yo la obligación de hacer cosas para ellos, expuso la legisladora. Por su parte, la senadora Lili Tellez difundió el audio a través de sus redes sociales junto a la siguiente crítica. Mientras yo confronto a los poderosos corruptos, la diputada Patricia Armendariz agrede e insulta a los ciudadanos más vulnerables. El doctorado no quita lo malvado. ¿Tú qué opinas sobre las expresiones de la diputada? ¿Estuvieron bien?